Valiosas estadísticas de LinkedIn que te van a interesar. Escúchalas. Negocios en digital 956. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya saben que el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios y cómo nos abrimos camino a través de los diferentes canales digitales. Y hoy estamos un lunes más lunes, último lunes de mayo, si estoy mal. No, falta, es el penúltimo, porque el último es el 30. Pero lunes 23 de mayo del 2022. Vamos a hablar sobre las estadísticas de LinkedIn al 2022. Realmente muy, muy interesante. Lo vamos a hablar en o los vamos a esquematizar, a clasificar en cuatro. Estadísticas de los usuarios sobre el contenido de LinkedIn, sobre las publicaciones y sobre las ventas B2B. Estadísticas realmente impactantes, reveladoras y que sí o sí vas a ver esta red social LinkedIn con otros ojos luego de escucharlas. Así que estar pendientes hasta el final. Pero claro, no sin antes invitarles a que si realmente quieres crear embudos de venta en LinkedIn, es decir, que te vengan clientes calificados, ojo, calificados y de manera constante a tu empresa, pues esto va a ayudar a que las ventas no paren, a que sigan. ¿No es cierto? Y esto pues les enseñamos nosotros a través de las mentorías Leads for Sales. Echarle un vistazo y pues suscribirse para la próxima edición. Así que echa esta cordial invitación. Estas estadísticas pues son arrojadas por varias empresas investigadoras. Dentro de ellas las más conocidas HubSpot, por ejemplo, hay muchísimas más que nos dan estos datos estadísticos que realmente nos hacen ver de lo valioso que es la plataforma para ambientes B2B. Para si tú eres una empresa que buscas o tu cliente es otra empresa, ambientes corporativos, pues te viene espectacular. Y vamos a entrar en materia de manera rápida. Igual todo esto va a quedar en las notas del programa. Estadísticas de usuarios. La primera sección o la primera clasificación. Y pues bueno, hay más de 760, 80 y esto cada vez va creciendo más millones de usuarios, de miembros, ¿no es cierto? En LinkedIn, ¿sí? Y esto imagínense que esta empresa empezó en el 2002, ¿sí? Es parte de la adquisición de Microsoft. Y esto no lo ha frenado, sigue creciendo. Luego, segunda, casi el 45% de los miembros también están activos mensualmente. Esto es muy importante, ¿no? Muy bajito del 50% y esto junto con HotSuite y otras fuentes etiquetan como a los activos mensualmente o los usuarios activos mensualmente con las siglas de MAU, ¿sí? Que están alrededor de unos 360 millones, más de 300, perdón, más de 310 millones de usuarios activos en LinkedIn. Otro dato importante. El 40% de las MAU, es decir, de los usuarios activos en la plataforma, incluso se registran diariamente. Esto significa que más de 100 millones de usuarios interactúan con la plataforma todos los días. Gente de negocios que usa LinkedIn principalmente para encontrar contenido relevante y hacer contactos, hacer networking. Otra métrica. El objetivo de LinkedIn es llegar a 3 mil millones de usuarios. Y es que esto lo dijo Jeff Weiner, el CEO de LinkedIn, quien con una entrevista que le habían hecho, él visualiza, él ve a la plataforma como que están todos los profesionales que trabajan, todos aquellos profesionales que están trabajando de manera activa se encuentren en LinkedIn. La otra, influencers y tomadores de decisión de alto impacto. Hay 61 millones de influencers, y este es un dato del 2016, y de esos 61 millones, 40 millones son tomadores de decisión, ¿sí? Entonces, esto es realmente importante. Otra, LinkedIn es una plataforma de redes sociales más utilizadas por las empresas Fortune 500. Entonces, se dan cuenta que este es un esquema o está a nivel empresarial B2B y top, ¿no? Incluso las más grandes están presentes ahí. De los aproximadamente 2 mil millones de millennials en todo el mundo, 87 millones están en LinkedIn. Es decir, personas que han nacido entre los 80 y los 90 son los que van a tomar las decisiones en el futuro y en muchos casos ya están activos profesionalmente y que ya pueden tomar decisiones y pues ellos están presentes en LinkedIn. El 50% de los usuarios en LinkedIn accede a la plataforma desde sus teléfonos inteligentes. Cada vez más este porcentaje va aumentando. Por eso la importancia y la relevancia de generar contenido también apto para móviles, dispositivos móviles. A pesar que hay un buen porcentaje que todavía lo ve en escritorio, pues mientras está trabajando, si hay un porcentaje que ya lo comienzan a ver en formato móvil, ¿no? Los perfiles de LinkedIn, y esto es relevante, que tienen una foto, obtienen 21 veces más visitantes y 31 veces más mensajes. ¿Esto qué quiere decir? Que es importante que trabajes tu perfil de LinkedIn y una foto actualizada, una foto en la que, pues digamos que es el primer contacto, ¿no? Y lo importante de que la primera impresión cuenta, y esto va de cajón con la foto, obviamente con otros detalles del perfil, que esto lo vemos dentro de las mentorías también, que son vitales para dar esa buena primera impresión. El 50% de los usuarios de LinkedIn en todo el mundo son hombres y el 43% son mujeres, ¿sí? Hay más presencia masculina, pero esto no quita que las mujeres también cada vez tienen mayor presencia. Ahora, vamos con las estadísticas en cuestión al contenido en LinkedIn. ¿Qué está pasando cuando tú generas contenido en LinkedIn? Miren, el 94% de los especialistas de marketing, los especialistas de marketing en B2B, se benefician de LinkedIn para marketing de contenidos. Y yo les voy a contar luego una estadística personal mía que es increíble. LinkedIn tiene 9 mil millones de impresiones en las noticias, es decir, cada semana el contenido de LinkedIn tiene 9 millones de horas de visualización, eso aproximadamente 36 mil millones de impresiones por mes, 468 mil millones de impresiones por año. Por lo tanto, la probabilidad de ser notado en LinkedIn es mucho más alta si se comparte contenido con regularidad. Aquí, bueno, nosotros lo hacemos diario porque nos dedicamos a ello, pero que si tú trabajas 3 a 4 publicaciones a la semana, está más que suficiente. Esto también dependerá de tu foda, ¿no? Los recursos y cómo los gestiones. Solo 3 millones de usuarios comparten contenido semanal en LinkedIn. Esto quiere decir que menos del 1% de usuarios activos mensuales que recopilan más de 9 mil millones de impresiones cada semana. Es decir, en forma general, pues tienes más posibilidad de ser visible ante tu público objetivo cuando compartes contenido, obviamente, ojo, enfocado en ayudar a tu potencial cliente en un contenido de valor práctico para que, pues, las personas de tu público objetivo la vean. LinkedIn es el responsable de más del 50% del tráfico social de sitios web y blogs B2B. Y aquí les voy a contar una incidencia y es que, en mi caso, he aumentado un 238% en escuchas del video podcast, pues, por estrategias que las llevamos dentro de LinkedIn. Y, en forma general, el 50% de estadísticas del tráfico a blogs, de tráficos empresariales, vienen de LinkedIn. Así que, si tienes un blog que, de pronto, no ha tenido tanta visibilidad, hacerlo visible por LinkedIn va a tener buenos resultados. Esto en cuestión al contenido. Ahora, ¿qué pasa con las publicaciones y estadísticas de artículos? Recuerden que, bueno, las publicaciones, como toda red social, tú puedes publicar, ya sea una imagen, un video, un texto, ¿no es cierto?, y combinaciones dentro de ellas, pero también tienes los artículos que son, pues, ya como un blog propio y vamos a ver los beneficios que tiene, ¿no? Entonces, solo un millón de usuarios publicaron un artículo en LinkedIn. Es muy poquito. Es decir, publicar contenido en LinkedIn cada vez te hace, hoy por hoy, por eso la idea es subirse a la cresta de la ola al inicio, ¿no es cierto?, cuando no hay mucha gente publicando en LinkedIn, que te hagas más conocido, ¿no? El 45% de los lectores de artículos de LinkedIn está en puestos de alto nivel. Imagínate que una persona que lee tu currículum, o sea, una de cada dos, es tomadores de decisión de alto nivel. Así que la importancia de generar contenido valioso en artículos, ¿no? El contenido más extenso se comparte con más frecuencia en LinkedIn que el contenido corto. Esto es diferente y completamente, digamos, disruptivo al resto de redes sociales porque, claro, las otras redes sociales son más rápido, más contenido preciso, mientras más corto mejor, pero acá es diferente. El contenido más extenso tiene mayor pegue porque, obviamente, para esto, obviamente, se necesita que tú lo prepares, que tú investigues, que prepares un documento extenso significa también muchas horas de trabajo con tu equipo, pero que si lo sabes enfocar bien, te va a dar una gran visibilidad. El tema de me gustas y publicaciones en listas funcionan mucho mejor en LinkedIn. ¿Esto qué quiere decir? Incluso OCDOR, que es una de las empresas que ha hecho bastante de estas estadísticas, también ha descubierto que las publicaciones de, entre comillas, de cómo hacer algo o las listas que obtienen o las publicaciones, más bien dicho, que se hacen en formato de listas, tienen mayor impacto. Entonces, es importante hacer este tipo de formatos, ¿sí? Como 12 razones para o cómo se hace tal cosa. Obviamente, relacionado con tu sector y con tu público, ¿no? ¿Qué más? El contenido del blog que se divide en 5, 6 o 9 secciones funciona mejor. Estamos hablando de los artículos donde, pues, un artículo que lo clasifiques también con, y esto lo vamos a ver más adelante, con diferentes titulares o subtitulares de 5, 6 hasta 9 secciones funciona muy bien. Otro dato, el 30 de cada 500 publicaciones en LinkedIn son más compartidas cuando eran listas, ¿sí? Nuevamente, eso ya lo vimos antes. Luego, solo el 6% de los 10,000 artículos más compartidos de LinkedIn provino de personas influyentes. Esto quiere decir que no solo las personas influentes tienen posibilidad de darse a conocer o seguir siendo influencer con el compartir contenido, sino cualquier otra persona que escribe un contenido y que lo comparte, ¿no? Los artículos de LinkedIn son con exactamente 8 imágenes, superan con creces del resto. Bueno, y esto no sé si también tiene que ver con algún algoritmo que tiene incrustado LinkedIn ni que prefiere publicaciones que tengan exactamente 8 imágenes. Esto hablando de los artículos en LinkedIn, ¿no? Es como un dato curioso a tomarlo en cuenta. Ahora, y para finalizar, estadísticas de ventas B2B en LinkedIn. Y esto es revelador. El 97% de los especialistas en marketing B2B utilizan LinkedIn porque saben que los profesionales y tomadores de decisiones de lugares, de empresas corporativas, están sí o sí en LinkedIn. Por eso, el 80% de los clientes potenciales B2B proviene de LinkedIn antes de un 13% de Twitter y un 7% de Facebook. Es súper bajo. Por eso la importancia de trabajar LinkedIn, ¿no? Luego, el 79% de los especialistas de marketing B2B valoran a LinkedIn como una fuente abundante de potenciales clientes. O sea, ahí está la mata, ¿no? Ahí están los clientes. El 59% de los especialistas de marketing B2B genera potenciales clientes en LinkedIn. Es decir, no solo generan contenido, sino que generan clientes. Es decir, también trabajan no solo estrategias de demanda, sino de oportunidades de negocio. Luego, el 38% de los especialistas en marketing B2B también generan ventas a través de LinkedIn. Bueno, es lo que estábamos hablando antes. Y el 71% de los especialistas utilizan LinkedIn para sus estrategias publicitarias. Es decir, también para brandear la marca, ¿no? De las empresas. Y vamos a poner un ejemplo. Una empresa SaaS, Software Access Services, tuvo tasas de respuesta 11 veces mejores que los correos electrónicos patrocinados en comparación con el correo electrónico. Es decir, con el email dentro de LinkedIn. Bueno, el email es un mensaje que tú puedes enviar por LinkedIn, pagado obviamente. Y pues que te permite llegar a escenarios o mercados muy lejanos a tu círculo, a tu red de contactos. Que también lo hemos visto en el episodio. Hay varias fases o diferentes tipos. Los contactos de primero, de segundo, de tercer grado, los que no están en tu red. Pues ahí puedes utilizar email y que también ayuda a mejorar. Es decir, que tienes un canal de comunicación por correo directo con aquel tomador de decisión. Pero esto, ojo, obviamente, si ya te lanzas a hacer esto es porque tienes claramente establecido una estrategia. Y vamos terminando. El 46% del tráfico social de una página de empresa proviene de LinkedIn nuevamente. Es decir, tú puedes llevar tráfico desde LinkedIn a tu casa digital, a tu sitio web. El 90% de especialistas en marketing B2B reduce el, esto es importante, el costo de adquisición de un potencial cliente con formularios de clientes potenciales en LinkedIn. Bueno, yo diría que no solo con los formularios, sino que en realidad el costo de adquisición va a ser mucho más barato. Y pues LinkedIn genera tres veces más conversiones que Twitter y Facebook, que es algo que también se complementa con información anterior. Así que si con todas estas estadísticas todavía no te queda claro, no sé cómo hacerte entender o decirte que si estás en ambientes empresariales B2B, es imprescindible e inteligentemente estratégico trabajar esta red social de LinkedIn. Así que sin más, este episodio ha sido un poquito más largo, pero si era importante y no quería dejar de pasar estas estadísticas realmente reveladoras que te abren los ojos para sí o sí trabajar LinkedIn. Así que pues nos vemos, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Ya saben, tenemos siempre entrevistas maravillosas y es que mañana tenemos la asertividad en los negocios con Soci Vega, una mujer extraordinaria que nos cuenta cómo la asertividad, el saber comunicar en el momento con el tono precisos, pues nos va a tener, a conseguir comunicaciones empáticas con nuestros potenciales clientes, clientes y demás, clientes internos también, ¿por qué no? Así que no se lo pierdan y sí que se les quiere que arranquen con éxitos la semana y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Un abrazo. Chau, chau.